ProColombia, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, abrió una convocatoria hasta el 18 de mayo de 2021 para que 145 empresas de servicios basados en el conocimiento que estén exportando o quieran hacerlo reciban asesoría hasta por un año a través del Programa de Fábricas de Internacionalización. Pueden aplicar a la convocatoria tanto las compañías que ya están exportando como las que lo quieran hacer. Cuando ya se hayan postulado, les voy a invitar a que ProColombia sepa, los va a contactar y vamos a hacer un diagnóstico, vamos a identificar las oportunidades de mejoras en todo ese proceso de internacionalización. La convocatoria busca acelerar y fortalecer el proceso exportador de las empresas, así como minimizar los riesgos en el proceso de internacionalización y facilitar la inclusión de los mercados internacionales. Además, se busca maximizar las eficiencias y mejorar la competitividad con el aprovechamiento de acuerdos comerciales vigentes. Lo que vamos a hacer es evaluar permanentemente la evolución del proceso que estas empresas tengan para poder definir si necesitan servicios adicionales incluidos en ese portafolio que les acabo de mencionar de ProColombia. Los subsectores a los cuales le apunta esa convocatoria son animación y videojuegos, arquitectura e ingeniería, artes escénicas, audiovisual, BPO, educación, industria editorial y gráfica, entre otros. Las empresas pueden postularse a través de www.fábricasdeinternacionalización.com.co donde deberán adjuntar documentos requeridos.